Bueno, hoy vamos, en Matemáticas en el Patio, vamos a jugar al Basket Calculator. ¡Un aplauso para el Basket Calculator! Vamos a utilizar el cálculo mental con la fracción de un número. ¿De acuerdo? El primero que acierte y llega por el balón, tiene una galletita de regalo. ¿Premio? ¿Un suculento premio? Si además la encesta, pues tiene otro premio. ¿De acuerdo? ¡Empiezo! La respuesta hay que decirlo. El alto. Un cuarto de ocho. Dos. ¿Qué decir el alto? Dos. 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 ¡Juega! Bueno, vamos, vamos. Vamos a hacer la pesca. Vale. Espera, espera. Bueno, no, 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 no. ¿Vamos a hacerlo? Bueno, sí, 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 sí. Sí. Uno, no, 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 no. Uno, no, 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 no. Seguimos. Un... a que lo diga maravilloso, dos, dos cuartos, dos cuartos del cuadro, dos, 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 dos ¡Siguiendo! ¡Un... Un seto de sesenta! ¡Seis! ¡Siguiendo! Un seto de sesenta. Bueno, el último, el último y los tenemos que... Dos quintos, dos quintos de 50. Dos quintos de 50. 20. 20. Correcto. Bueno, pues, seguimos en otro momento. Bye, bye.